Señores, un placer. Hace mucho que no viene un atrevido, pero está hoy con nosotros el señor Tabaré Cardoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tabaré! Que dice maestro. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas vos? Tanto tiempo que no nos vemos. De verdad, de verdad. Hemos desencontrado. Sí, bueno, lo que pasa es que hacía un tiempo que estábamos encerrados grabando un disco, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas que hacemos los músicos. Y bueno, ahora estoy justamente en este proceso de presentar, de contarle a la audiencia que estamos con un material nuevo. Y bueno, esta es una de las primeras notas que hago. Así que siempre, ¿viste? Nosotros nos escondemos y aparecemos cuando tenemos algo para presentar. Y de eso se trata. ¿Tenemos la portada? ¿Es un nuevo trabajo? Sí, es un nuevo trabajo. Todavía no salió. Sale dentro de unos 10 días, más o menos, aproximadamente. Pero ya tenemos fecha para presentar. Sí, sí. Y bueno, la fecha es... Ah, mera, ahí está. Libre Pensador se llama el disco. Y ese es el corte de difusión, que es una canción que justamente se llama Libre Pensador. Y que la grabé con Sebastián de La Vela Puerta. Con el Seba, con el Enano. Sí, con el Enano. Un crack. Es esta que estamos escuchando ahora. Exactamente. Muy bien. Sí, la verdad que, bueno, siempre invito muchos músicos, ¿viste? En los discos míos. Y siempre he tenido la suerte que todos me han dicho que sí. O los que me dijeron que no, bueno, mirá, no puedo, pero a ver cuándo hacemos algo. Y bueno. Y en este caso tengo unos cuantos invitados. Está Sebastián Teicera. Está Emiliano Branciari. No te voy a gustar. Está Gabriel Pelufo. Buitres. Buitres. Está Jorge Drexler. Está Mandrake Wolf. Está Martín Buscaglia. Pero, ¿está usted? Sí, la verdad que, bueno. Tremendo. Lindo, lindo equipo. Está, bueno, está Carolina de Agarrate Catalina. Y está el Flaco Castro. ¿El Flaco? Sí. El Flaco, el La Falta. Divino. Sí, un carácter. Perdón. Ah. Sí, ahí tenemos el corte de difusión. ¿Este es para mí? Sí, ese es para ustedes. No, porque Marinari es medio... Es medio tacaño. Sí, Marinari hace mucho que no manda nada. Hoy viene con Ernesto, así que... No, no, pero no, no. Manda, manda, manda. Sí, perdón, perdón, Dardo. Ahí está. Sí, ese es el corte de difusión. Sí, seguro. Estábamos viendo recién la portada. La portada del disco es negra, pero bueno. Sí. ¿Y cuándo, cuál es el show? ¿Ahora en el museo? Bueno, en el museo sí voy a estar presentando... Voy a hacer como el cierre de lo que fue el periplo este de Malandra y los discos anteriores. Ajá. Y sí, voy a presentar seguramente Libre Pensador. La canción va a estar. Pero una o dos canciones cantaremos del disco nuevo. Pero la presentación oficial del disco va a ser recién en mayo. Bien. Pero por ahora... Por ahora... Vamos, el 9 de diciembre. Ya tenés las entradas en Habitat. Esto es en la sala del Museo... La sala del Museo Carnaval. De Museo Carnaval. Preciosa. Claro, divina. Nosotros ensayamos hasta hace dos días ahí. ¿Ensayamos afuera o adentro? Adentro. Bueno, adentro. Todo muy equipado, un escenario precioso. Está mortal. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Muy bueno. Así que, bueno, están todos invitados. Acuérdense que este hombre agota. Sí. Yo les digo para que no estén esperando el último momento para ir a buscar las entradas. Esto es el 9 de diciembre. Tiene unos días para ir hasta el hábitat. Como decía un compañero murista, el Conejo. Un día tocamos con los curvidores en la cita rosa. Venía flojo de venta. Sí. Entonces, de repente baja el Conejo por la escalerita y dice, agotado. Agotado. Estoy agotado. Conejo estremendo. ¿Qué pasa, Rosito? Dios momo. Dios momo. ¿Qué haces, papá? Con permiso. ¿Qué haces, Tavita? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. La verdad, eh. Gracias por el disco, de verdad. No, hay para vos también. ¿Eh? Y hay para todos. Ah, pensé que era para mí. Sí, sí, sí. Tavita, ¿sabes qué? Ahora que estamos charlando justo, me voy para Rusia. Bien, y sí. Rosito a Rusia, bueno. Es algo obvio, yo creo que regla de tres simple. Bueno, ¿ustedes fueron a tocar a Rusia alguna vez? Sí, fuimos. Ustedes son como el war, van conquistando diferentes países. Entonces, me gustaría que todo. Lillano Pereira vino, me hizo un jingle divino. Sí, vi. El aso estuvo allá arriba, el la menor séptimo, no sé lo que fue. Después vino Jorjito Rojas. También vino, sí, también. Bueno, Madonna me mandó un video, una cosa divina bailando. Vos sabés que, disculpá, un paréntesis. Jorge Rojas grabó lo que el tiempo me enseñó. Ah, sí. Creo que lo comentó acá. Ah, mirá. Un crack, de vino. De Matullo. Sí, 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 sí. Habló, sí, dice que le paguen la parte de la plata de Gado. Escuchame. Que la pague él, que la pague él. ¿Te animás un pedacito de un tema tuyo? Meterle el Rusito a Rusia, para que la... Usted es un tipo popular, un tipo... Usted es choripán y vino, tablado, medio tanque. ¿Cómo no? Me gustaría que esa cámara, usted, un pedacito, pero que di a Rusito a Rusia. Pero tirame volarita y yo lo agando. Yo, por ejemplo, yo que sé capaz que... Entré a Twitter, como en un ritual, y encontré un hashtag del Rusito a Rusia. Hay que apoyarlo, hay que mandarlo ya. Rusito es Uruguay. Tiene que ir. El Rusito tiene que ir. Si vos lo apoyas y todo el mundo, el Rusito viaja seguro. ¡Vamos todos! Ya sé que el Rusito tiene que ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ir. El Rusito tiene que ir. Baja, baja. Si vos ponés... El Rusito viaja al Mundialcito. El Rusito tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. ¡Oh, bueno! ¡Ven, Julio! ¡Te aplaudo! Muy bueno. Me quedó medio largo. Quedó muerto. Me encantó. Además, un tema tuyo, los primeros temas tuyos. Sí, sí, sí. El tipo de la radio. Imposible que lo repita. Imposible que no lo olvidaste, no lo repita yo. No, no. Aparte, iba haciendo una versión libre a medida que iba avanzando el tema. ¿Te gustó? Me gustó. Tenemos que corregir algunas cosas. Bueno, ¿por ejemplo? Por ejemplo. El Rusito tiene que ir. Más bien... ¿Vamos a tratar de meterle el sílaba? No me entraba las palabras. Tenía otra vez. Y bueno, podemos hacer, por ejemplo... Por ejemplo, Rusia. Sí, Rusia. Tenemos que buscar... La pasa que la rima es difícil, ¿viste? Rusito a Rusia tiene que ser. Rusito a Rusia. Ese gata. Y vos, cual tema que vos quieras. Capaz que no sea el tema que vos quieras. No, no, no. Está bien, está bien. Por ejemplo, podría ser con el Corrión. Soy un bufón que... Soy un bufón que va afuera. Soy un bufón que va afuera. Es verdad, es verdad. Tiene que ser otro. Soy el Rusín, soy el Rusín que viajando alegre va. Muy bien. Soy el hijo de Obdulio, al mundial y quiero ir ya. El Rusito a Rusia y viaja. Dale, empresario, tenés que apoyar. Bueno, bueno. No sé, tengo varios. Bo, es espectacular. Cuánta murga en este cuarto. No, no, no. Yo tengo a Tabaré Cardoso acá. Ahí estoy escuchando al enfermo, ahí estoy cantando. Pero qué creativo que... Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, pero es verdad. La verdad. Soy el hijo de Obdulio, dijo. Sí, ¿querés cantarte otra? No, no tengo otra. Yo creo que Fernanda, ¿estamos con tiempo? Sí, cantate dos más. Chame. Dale que estamos pasando bomba. Chame un grafo. Por favor, soy el hijo de Banana, tenés que haber dicho, ¿no? No, pero no puedo seguir siempre con el pienso del hijo de Banana. Sí, sí. Yo soy el hijo de Banana de Carvalho, soy el hijo de todo, del país. No, no, no. No, por suerte. Gracias, Tabita, muchísimo. Por favor, gracias a vos. Bueno, y... Gracias, pero ¿por qué gracias, le dijo? Y porque le va a grabar el singlet. No, le va a grabar el singlet. Sí, sí, le... Él y León Sheko. Dale. ¿Quién? León Sheko. Dale. Anda a sentarte. Anda, anda, a sentarte. No te vayas cantando a León Sheko. León Sheko, solo le pido a Dios que me pague el pasaje para Rusia. Solo le pido a Dios que me pague el pasaje para Rusia. Rusia es Uruguay y Dios también. Si va a Maradona porque yo tengo que ir también. Solo tengo que bajar todos los días. A ver, le pido a todos las disculpas del caso por este momento. Ruso, tranquilo. ¿Podés pasar por Recursos Humanos después más tarde? Anda, que ahí te solucionan todo. Son divinas las chicas. Recursos inhumanos. Ahí está. Bueno, 9 de diciembre. 9 de diciembre. En el Museo del Carnaval. En el Museo del Carnaval. Adentro, ¿no? Sí, adentro. O sea, no hay lluvia, nada. Adentro, que es un lugar divino. Está mortal. Está mortal el lugar como el Jardín. Además, hay una cosa buenísima que tiene esa sala. Es que es híbrida. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, ahí se hacen toques de carnaval, también de rock. Y entonces, por ejemplo, hay una grada gigante donde la gente mayor se puede, viste, quedar cómoda ahí y la gurizada, viste, pues está saltando adelante, que está todo bien. Entonces, está buenísimo. Las entradas están en hábitat. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Sentí por ahí, cortito, no, no te quiero... Sentí por ahí que hay una idea de que la guerra de Catalina vuelva al carnaval. Estamos con muchas ganas, sí, estamos con muchas ganas. Ojalá que se dé para el 2019 poder armar todo el cronograma como para poder... Volver. Sí, por lo menos dar la prueba. ¿Cuántos años hace que no está la Catalina? Y yo, el último año mío fue el 2011. Bien. Después la Murga salió un año más, en el 2012, y después dieron la prueba en el 2015. Que no pasaron. Pero, o sea, que bueno, desde el 2012 que la Murga no está en carnaval. O sea que... Se extraña. Sí, nosotros sobre todo salíamos como el... Y ustedes, me imagino también. Salá. Gracias, Tabaré. Gracias a vos, Luisito. Gracias, el aplauso para... Vamos arriba. El señor Tabaré Cardoso.